En Catwin te presentamos los droides de la película Star Wars, BB-8, BB-9E y R2-D2. Estos droides que controlamos gracias a la aplicación gratuita de Esfero, Droids by Esfero, son una réplica extremadamente realista de los que aparecen en las películas de Star Wars. Los juguetes utilizan la última tecnología, que da como resultado un BB-9E, BB-8 y R2-D2 totalmente funcionales en nuestra propia casa. Compatible con la mayoría de dispositivos iOS y gracias a su conexión inteligente Bluetooth, tenemos un movimiento autónomo dirigido sin la necesidad de mandos, tan solo controlados desde nuestro iPhone o iPad. Cargados mediante su soporte de inducción, estarán listos para usarse tras 3 horas de carga, una autonomía de 1 hora con la que podemos manejarlo a distancia o dejar que sea el droide el que se desplace de manera totalmente autónoma, que interactúe con otros droides o que incluso puedas ver tu película de Star Wars favorita con ellos, donde los droides interactuarán en determinados momentos de la película y te sorprenderán mientras la veis con divertidos movimientos y sonidos gracias a su altavoz integrado. Con su entrenador holográfico podrás explorar la galaxia Star Wars mediante simulaciones holográficas con el Droid Trainer. Coloca el droide en el entrenador y recorre icónicos interiores de los lugares más memorables de la saga Star Wars. Experimenta la función de exploración en realidad aumentada en Radus, Supremacy y el alcohol milenario. Son capaces de alcanzar 7,2 km por hora y una autonomía de hasta 30 metros, superar obstáculos y explorar cualquier zona. Corre a toda velocidad por donde quieras y vive tus propias aventuras con la reproducción más real jamás hecha de un droide del mundo Star Wars. Puedes hacerte con BB8, BB9E y R2D2 en nuestras tiendas Katwin y en katwin.com.